Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos aquí en un pueblo fantasma este pueblo fantasma se llama Rhyolite pues es uno de tantos que desafortunadamente quedó abandonado después de que se había acabado el oro en las minas y pues bueno familia este pueblito en su tiempo pues fue grande porque tenía doctores, tenía panadería, tenía peluquerías y pues varios servicios pero bueno familia ya no les cuento más, acompáñenme vamos a ver que encontramos pues miren familia he subido para acá arriba para mostrarles un poco de la dimensión de este pueblito miren familia aquí una de las minas donde sacaban oro pues vamos a ver aquí un poquito aunque no sé si sea prudente entrar pero miren vamos a ver entrar aquí a lo que es al principio para que vean es un poquito de idea que estaba aquí déjenme un poco miren pues aquí es un poco peligroso porque como les digo siempre hay que tener cuidado de los animalitos que hay aquí en el desierto pues uno está ahora sí que metiéndose en su territorio pues esta mina la han cancelado miren para que la gente no entre porque pues son peligrosas pero miren está muy bajito aquí tengo que agachar un poco miren wow miren está grandísimo se alcanzan a ver para allá miren pues se ve que está grande esta cueva como pueden ver miren familia está cerrado miren aquí han puesto para que no se meta la gente porque pues es como les digo es peligroso pero miren la dimensión de estas como hacían aquí para esto miren que hermoso pues está muy bajito aquí tengo que agacharme aunque pues soy chaparro está aquí para agacharme me alcanzo a pegar pero bueno familia más quería mostrarles poquito esto aquí vamos para afuera con cuidado seguir explorando a ver que encontramos ok familia pues ya voy a salir para acá afuera wow familia miren lo que está aquí pues esto parece ser que es alguien aquí yo me imagino que era alguien así como una vedette o algo de esos tiempos miren le han dejado aquí como recuerdos cosas miren aquí estas zapatas miren pues aquí tienen más miren se debe de hacer una una mujer famosa en ese tiempo pues aquí me dicen déjenme arreglar un poquito con permiso ve Isabel Isabel Hashgames Belway D.K. Belway sí pues debe de haber sido definitivamente que una vedette o bailarina de esos tiempos toda la gente pues aquí le ha dejado miren cosas de recuerdo tributo pero llama mucho la atención los zapatos miren por eso me da la impresión de que era alguna bailarina o vedette de esos tiempos y pues así es esta familia aquí en el desierto pues miren familia aquí dice que pues proteger la herencia que nos han dejado y pues no intervenir con estas áreas arqueológicas porque son muy sensibles y pues otra cosa importante miren ahí por eso siempre les estoy diciendo porque miren ahí hay pues víboras de cascabela ahí se alcanzan a ver miren por eso siempre les estoy recalcando que tener cuidado con las víboras en el desierto pues hay muchas no pisar tener cuidado con eso familia miren familia pues aquí otra de las ruinas parecer que esta tenía como para abajo pues hacían estas subconstrucciones de esta manera para protegerse del sol y miren acá de este lado estaba otra otro cuarto oh wow miren lo que esta ahí me había fijado miren lo voy a hacer video para no asustarlo déjenme le hago sumo en la camara para que vean a ver si se alcanza a mirar acá sabe porque esta dame la sombra necesito esto asustado yo creo no lo voy a dejar no hay que interferir con los animalitos de aquí porque eso tengo que asustarlos miren familia pues aquí había en este pueblo había tres estaciones de de tren esto es lo que era dentro de uno de los vagones pero parece ser que esto lo tenía como yo creo que para una tienda o casa pues tiene ventanitas a los lados y del lado de esta afuera tenía como un tubo de agua eso otra vez lo usaron para como tener aquí de bodega o tienda o alguna cosa de esos servicios que había en ese tiempo familia miren familia pues esto es un poco lo que hay de información aquí en el pueblo de Violite pues en ese tiempo había 18 tiendas de abarrotes 50 salones 19 casas de alojamiento 6 lugares donde cortaban el pelo 4 panaderías 35 casas con mesas de juego 8 doctores y pues 3 líneas de ferrocarriles donde llegaban pues si familia eso es una parte en Vildeg les enseño una foto de lo que antes como se miraba este pueblito miren familia pues esta foto fue tomada aquí en Violite en el año 1908 pues miren como se ve ahí pues miren familia es este lo que era pues el tiempo el banco para estar en este lugar pues tenía muy buena construcción como pueden ver es un par de Miren aquí, es que tiene las posibilidades, pues miren, aquí está, qué hermoso se ve el banquito, pues, miren familia, pues está lo que era parte del banco, miren, no sé qué sería ahí, miren esto, pues aquí miren cómo la gente subía aquí, miren, se ha quedado, pues, todo destruido, abandonado, se ha caído. Miren, cuidado, vamos a ver qué de este lado, antes tenían reforzado, miren, se ha caído de cualquier manera, para que la gente no entrara aquí a robar, yo creo cuando tenían dinero. Pero, miren, wow, esto qué, cuartito, miren, para que vean lo grueso de las paredes de este lugar, creo que este era, yo creo que la caja fuerte, porque miren qué grueso, hay que entrar aquí, con cuidadito. Lo más seguro que esto era, era la caja fuerte, porque, pues, no se ve que haya ninguna función, nomás un cuarto así, liso. Imagino que aquí tenían cajones de madera, algo donde tenían dinero guardado, o las joyas, o oro y cosas así, porque miren lo grueso de la pared, está demasiado grueso, miren, desde aquí hasta acá, entonces, aquí miren lo que salían, se pueden imaginar que venían aquí a retirar joyas. Y arriba también, miren, está otro, este, pero yo creo que vea escalera, porque no se ve que haya ninguna forma de subir, por ningún lado, ni por acá. Creo que vean una escalera ahí para subir, se ve que era de varios pisos esto, así te veía, creo que las oficinas y todo eso. Miren, familia, como ven, todo estaba muy solo hasta allá, las casitas, allá a lo lejos se alcanzan a ver las montañas, que había unas cuevas por allá, hasta esa casita, miren, alcanzan a distinguir ahí un poquito. Todo eso, miren, familia, esto, pues, era uno de esos, no sé qué sería, en verdad, pues, nomás ahí dice, H&LD Porter, 1906, 1906, pero vamos a ver qué era, pues, este edificio, miren, como pueden ver aquí, miren qué está, tenía esto, pues, esto es lo que se me hace, pues, impresionante, o interesante, más bien, miren, alcanzan a ver ahí, si alcanzan a ver, miren, no sé si sería como un tipo de cárcel o algo así, porque en realidad, pues, es como que, hay unos cuartos abajo y tiene todo eso para que, como resistir, algo así como de la, para la, que entrar a aire o ventilación, o más bien sería ventilación, miren, tiene como unas entraditas de aquel lado, miren, me asustó este gatito, me llegó por atrás, miren, qué anda haciendo ahí, ahí, miren, parece que está siguiendo un animalito o algo, un labartijo, hey kitty, es que, platito de ese tiempo, imagínense quien habrá comido aquí una tacita miren estas son las latitas que les digo miren esto miren parece ser un mecanismo como de lavadora sí familia fascinante todo eso hermoso espectacular pero una cosa que miren déjenme les muestro esto esta casa pues está hecha de muchas botellas miren miren como pueden ver aquí son botellas miren qué hermosa casita miren ahí va el gatito lo querí miren qué bello miren ahí vive el gatito tiene una entradita ahí miren la casita miren vamos a ver qué se ve se podría entrar no se puede entrar familia pero vamos a ir por la ventana a ver si se alcanza a ver algo hay una camita y pues hay mucha popó de ratón y algunas partes ahí que han quedado sí familia definitivamente que todo esto es interesante empezando por la casa que está hecha de puras botellas como pueden ver está hermosísimo esto definitivamente les recomiendo que vengan a este pueblo fantasma de Rhyolite que está aquí en el desierto en Death Valley y pues sí familia estaba tratando de mirar a ver qué miraba ahí por la ventana pues como les estaba mostrando no se puede ver por el reflejo del vidrio pero hay algunas partes ahí algunas cosas que han dejado algunas cosas que han quedado o no han encontrado de todo lo que es esto de las ruinas pero bueno familia vamos a seguir investigando miren familia aquí esta casita que hermosa wow miren que belleza aquí adentro ahorita vamos a entrar por donde estaba puerta principal vamos a ver con cuidado estos palos wow miren que hermoso aquí pues a su tiempo imagínense la tranquilidad cuando vivían aquí la gente estaba rodeado de todos estos arbolitos esas plantitas de desierto pues tenía su casita aquí y pues estaba bien porque miren ahí sabe que tenía luz ahí el de este pero vamos a entrar para mirar aquí la casita wow miren está pequeñita la casa miren que hermosa miren se pueden imaginar levantarte aquí con tu café asomarte por la ventana y pues mirar sin ningún compromiso parece ser pues miren esto parece ser como que era el clóser ahí chiquito miren no sé si esta silla sea de ese tiempo pero de que tiene tiempo ya tiene miren oh wow miren esta mesita no sé que sería miren una puertita no sé casi no se ve porque esta oscuro miren acá había le ponían algo acá miren pues esta era la recámara wow miren la ventanita de aquí cuando pedía que le dieran el desayuno a la cama yo creo por aquí se lo pasaban y miren miren esta ventanita imagínense levantarte asomarte por aquí amanecer pero miren esto que impresionante tenía su chimenea miren parece ser porque ahí tiene yo creo que en la época del frío imagino que era demasiado frío aquí miren como ven aquí tienen aquí otra ventanita quien miraba para donde estaba su vecino allá a chismear un rato que hermoso miren se puede imaginar familia que tranquilidad aquí pues en ese tiempo se imaginan no había internet no había pues ahora sí que estaban entretenidos en el teléfono como nosotros ahora en esos tiempos salían nada más a trabajar pues aquí como había tiendas imagino que se salían al pueblito a dar la vuelta a conocer personas todo eso en las barras porque para eso sí tenían 50 salones con mesas de juegos eso quiere decir que era lo único en lo que se divertían como en los casinos ahora en Las Vegas y todo eso mucha gente que va ahí pero sí familia miren familia está que hermosa miren vamos a ver aquí miren no abre vamos a ver por aquí arriba miren cómo está ahora destruido todo no sé qué clase de camioneta era pero pues en esos tiempos miren estas sí eran de metal con las de ahora ya son puro plástico vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Pues miren familia, esto es lo que era la última cena, que la hicieron en 1984, por este artista, Schakalski, se pueden ver ahí, miren. Pues miren familia, eso miren, el mesero de aquí del desierto, pues un poquito macabro, pero miren ahí la comida, pues no sé qué sería, pero yo pienso que era carne, pollo, queso y frijoles, no sé qué sería. Pues bueno, vamos a ver ustedes ahí, pongan en los comentarios a ver qué creen que era, a ver con qué imaginación salen ustedes, pero pues yo digo que era carne, queso, frijoles y pollo. Miren esta familia, pues me hace un poquito interesante, pero en cierta forma un poquito medio macabro, miren con todas estas caritas. Pues, pues, o sea, puede ser una representación de lo que, a lo mejor de lo que es el mundo con diferentes personas, raíces, todo esas cosas. Me cambio de este lado para que no se vea tanto la sombra del sol, perdón que está ahí mi sombra, disculpen, pero miren, las caritas un poquito medio macabras, pues. Entonces, si alguien llega a encontrar esto en el desierto, pues, oírense, pensarían que es algo como de brujería o esas cosas que mucha gente cree. Pero pues esto es arte que hace aquí la gente en el desierto, todo eso como tributo a las personas, a lo mejor que murieron o algo así. Y, pues, eso, bueno, familia, vamos acá a seguir adelante. Esto también me llamaba la atención, de grasa. Se pueden ver, es como si fuera como de Lego o algo así, pero miren ahí, lo amarillo, ya se imaginan que es. Es la parte de la mujer, y miren, ahí tiene las boobies ahí, cuadradas, es una rubia, y tiene su, miren su, esta rubia. Miren para atrás, también, tiene sus, tiene su booty, sus nalguitas ahí, también, miren, está hincada. Y, pues, sí, rapidito, familia, antes de que se me olvide, déjenme mandar un saludotote especial para una de mis suscriptoras que por ahí siempre me está apoyando, a Aski Maravilla de Apaxingá, Michoacán. Mil gracias, mi hermosa, por tu apoyo, ya sabes que te quiero mucho. Y, por supuesto, un súper especial saludo para mi hermosa madre, que siempre está mirando mis videos, que dice que le gustan mucho. Mami, ya sabes que te quiero mucho. Mami Gloria, no se te olvide que te quiero mucho, pues, te amo. Chaparita preciosa, jugosa, te amo mucho, eh. No se te olvide. Pues, bueno, estos eran nada más unos pequeños saludos que quería mandar, antes de que se me olvidara. Pues, vamos a seguir el recorrido, familia. Vamos a seguir el recorrido. Bueno, familia, mil gracias por haberme acompañado en este pequeño recorrido. Pues, ya saben que los quiero mucho. No se les olvide suscribirse. Y, pues, nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, babies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!